El que tiene la chimenea. O la de este piso. Vamos a la de este piso. Vamos a investigar el primer piso. A ver qué es lo que se nos olvidó. Al frente. Ahí está, ¿ves? Es el tema de la cámara. Es donde... Es la ventaja del tanque. Que la cámara no te afecta al momento de moverte. Ok. Me falta checar. Son los perros. Me olvidó que aquí estaban. ¿Por qué me marca que aquí hay algo? Vamos a matar a los perros. Nos vemos. ¡Vamos! Por favor. ¡Vamos! Zona en progreso Dice En progreso de aquí No hay nada aquí Ah, esto Significa que en la zona marcada de rojo Hay ítems todavía Ah, bueno Al menos te ayudan en ese sentido Eso de los puñales Creo que es nuevo O ando flipando Sí, es nuevo de Resident Evil 1 Aquí están El queroseno No tengo espacio Y el químico Este Efectivamente Uno de los oscuros Iba en la chimenea Ah, ok Bueno, estamos cerca entonces creo De hecho ando buscando la chimenea Que no está aquí Aquí hay una daga No me sirve ¿Qué más? La máquina de escribir El baúl Es el segundo piso Y el sándwich ahí Es acá Ah, bueno Ya que estamos en el baúl Vamos a dejar A dejar algunas cosas Arriba está Cerrado Cerrado Pedazo de remake La chimenea está en la primera habitación Que entras desde el centro A la izquierda ¿Del primer piso? ¿O del segundo? ¿Dónde está la máquina de escribir? No Ahí hay una Ahí ya tenemos el emblema De hecho El emblema ya lo traigo Ahí está Ya lo agarré Es allá Primero No, pero Ah Tú dices Ya, ya Ya me acordé Hay que cambiar el emblema ¿No? Hay que usar otro emblema Ahí se usa otro emblema ¿No? Porque de ahí De ahí agarré el emblema Que traigo No me sirve todavía Voy a guardar Para después Creo que esas dos emblemas Ahí mismo Bueno, tenemos uno Déjame grabar Es como una caja giratoria Ok Bueno, el emblema Me lo voy a llevar Ahorita creo que ya no puedo regresar Porque rompí la puerta Es que vamos a tener que subir Era de este lado De este lado Ya le encajé dos a él Ey, you tart Muchas gracias Puedes cerrar ahí Estamos jugando Ey, Mr. Boss ¿Cómo va tu día? Hola, hola Estamos jugando Resident Evil HD A petición del público Este Estamos jugando Creo que era así Aquí no Estamos jugando También el de Outlast Ey, you Jake now Muchas gracias Saludos, saludos Me timaste No, no, no Este Está en la lista El Resident Evil Para el sábado Todavía Ahorita estamos jugando El HD Creo que era aquí Ya, ya Sí, sí, sí Ah, no era aquí No, estamos bien Entonces dices que abajo Este Estoy jugando por primera vez Este juego Me están ayudando un poco Porque la verdad Ando Un poco perdido a veces Así que se permite El backseating La historia de Resident Evil Ya la conozco Así que no pasa nada Este Pero nada más Ando Ando dando vueltas Para Puntar los ítems Que me Que no agarré Juan, mi gente Por aquí Todos se portan bien De momento La comunidad Que manejamos Los streamers Pequeñitos Que estamos aquí Se porta bastante bien Este lo jugué ya En el Gamecube Y la pasamos solo Con el cuchillo No, yo no la hago tanto No, yo soy más de Prueba y error Como es la primera vez Que lo estoy jugando Ando viendo Qué es Qué es lo que me falta Ya Vamos a agarrar el químico Vamos a descartar Zonas rojas A descartar Las zonas Que están en rojo Es que es difícil Se consigue poca munición Y es por eso Que estoy Intentando no matar Zombies Si no lo necesito Ahí está El zombie Ahí sigue vivo El que está ahorita En la primera parte Del juego Ahí lo dejé Que se quede encerrado Vamos por el químico Qué más dejamos ahí El queroseno Ah, eso yo lo brindó Sí Los recién están Bueno Particularmente como Como yo que no he jugado El 1 Ni el Ni el 0 Todavía me queda Un poquito De juego Para experimentar Así que Está bastante bien Pero te estás alejando De la chimenea Ah, voy por el químico Para dejar Para quitar cosas De De las zonas Para limpiar Zonas rojas Ah, shit ¿Dónde salió? Me hace el favor De morir Me dejó en rojo Vení a agarrar Las plantas Para Para protegerme Puro químico Saborizante Es pura Pura hierbita Ya somos dos Poco a poco Me quiso ese mini trauma Que A ver, ¿qué? Y te acercas A los 300 Ah, ¿los 300 Follows? Sí De todo De todo lo que he hecho Es muchas gracias Al apoyo De De la gente De compañeros De streamers Ahí está La otra planta roja Ya no vuelvo a sufrir De terror Más que nada Por la rabia Es un monstruo Me sale Ah, no creas Este Ahorita estamos jugando El Outlast Y si vieran un grito Que pegué hace rato Porque me salió Dos veces Señores Es normal Que a las 2 y 30 Tenga hambre Particularmente Yo sí he tenido Sí he comido A las 2 de la mañana Aquí ya vaciamos Esto está vacío Estoy despierto A esa hora Si como De hecho tengo Bueno, tengo 3 comidas Que me levanto muy tarde Así que Es 3 comidas Y un café Desayuno Un café Ese es el problema Ok Vamos a dejar Cosas en el baúl Otra vez Y ahora vamos Es que donde dice Darío Que está La zona roja de abajo No hay nada que hacer ahí Ahí hay una chimenea Pero ya está encendida Que yo sepa Vamos al baúl A dejar ítems Estamos en el Como decía Estamos en el mes de horror Bueno Estamos aprovechando Nada más el motif De octubre Estamos jugando Puros juegos De De temática Horror Ya jugamos Juegos como Viernes 13 De la NES Jugamos Clock Tower De la Playstation 1 Jugamos ¿Qué más jugamos? Outlast Hunting Ground Ah Little Miss Fortune A mi me gustó mucho Little Miss Fortune Ya lo he hecho varias veces Usa protección Creo que el Morse Se refiere Sala Sí Sí La sala Debajo De la izquierda Ahorita vamos a ir Para descartar Esa zona Nada más Vengo a dejar Ítems Mañana me eches Un cable Con el Zelda ¿Vas a jugarlo? Sí Claro Depende De la hora Claro Porque ya ves Que comenzamos Como a las 15 horas Aquí Pero si estás Si estás en la mañana Ahí Ahí me paso A tu stream A darte Una ayudadita Y ya Ese ya lo jugué El Zelda Link's Awakening Aunque yo jugué La versión original De Game Boy Pero yo Es lo mismo Supongo que es lo mismo Morsa-666 Fenris En el hall central La puerta De la izquierda Ok Vamos para allá Ya había matado A este sujeto ¿No? Ah Estás en el Breath of the Wild Ese sí No lo conozco Lo único que haría Sería apoyo moral Yala Ok Morsa Vamos para allá Vamos a descartar Esa zona En el hall central En la puerta De la izquierda Con los puzles Tú eres bueno Me están ayudando En este instante Me están ayudando Soy la peor La peor persona Con quien te puedes acercar Para ayudarte A los voces Digo Perdón A los puzles Ok Ok Dicen Es Morsa Morsa En el hall central De la puerta De la izquierda Estamos aquí Pero esto no es un puzzle Esto es una patada De los huevos Pues es que son Es que aquí No tengo el emblema El emblema que tengo Es el que estaba aquí ya Creo que aquí es el emblema De bronce O otro emblema Diferente Y el reloj No sé qué onda Ahí está el reloj Pero no sé qué onda Con el reloj Cuando os hayáis atravesado El uno al otro Vuestro destino Se abrirá ante vosotros Supongo que se refiere A las manecillas Pero no me deja interactuar Con las manecillas De reloj Oh ok El cuadro de dos caballos Uno de ellos Apuñala el pecho El otro Aquí qué onda Supongo que se refiere A esto Muelicas Diecinueve Ochenta y siete Me has hecho recordar Si es otro emblema De otra sala Sí Me acuerdo Me acuerdo Que era Era otro emblema Que todavía no tengo Miren Ya chequé Ya revisamos Esta zona La zona que está En la zona roja Que está Más a la derecha Está Está roja Porque es un cuchillo La zona del baúl Está roja Porque hay Keroseno todavía ahí Entonces El primer piso Ya está limpio La segunda zona No sé qué onda Este cuarto Que está aquí arriba El rojo De la parte superior derecha ¿Qué era ahí? ¿Qué había ahí todavía? No me acuerdo Qué había ahí ¿Por qué está rojo? Vamos a revisar Esa habitación No recuerdo Qué había ahí Esa aquí Ah, también está Aquí hay una gema Pero no sé cómo agarrarla Ok, no hay una gema Estoy confundido Perdón O sea Es la habitación del fondo Esta Creo que aquí Era el encendedor Ah, mira Había Hay algo aquí Silbato para perros Huelicas 19 87 Se ha movido Una puerta No Sí Creo que hay un zombie Dentro Nota rugada Hoy el señor Spencer Me ha pedido Que esconda algo Donde nadie pueda encontrarlo Y se me ha ocurrido Lo siguiente Si pudiera conseguir Que lo protegiese Uno de los animales Más peligrosos Que tenemos aquí Como ese asqueroso perro Nadie podría acercarse Según creo El chucho Se pasea Por el ala Oeste De la segunda planta Y debería haberse La llamada de silbato Para perros Ahí es donde tú Entras en acción Supongo que eres El único que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine contigo A dentelladas Así que eres indicado Para ponerte este collar Ponerle este collar El objeto que me confió El señor Spencer Está escondido dentro Recibirá Acuérdate Aquella cosita Que siempre he querido tener Un silbato Todavía hay algo aquí Hay algo aquí todavía La zona aún sigue roja ¿Por qué? Un antiguo Ha puesto el disco De Jupiter Supongo que es El gramófono El que está todavía Ah, aquí está Ok, ya está limpio Muy bien Entonces tenemos Un silbato Dice que está En el ala oeste Del segundo piso El perro Aquí hay un zombie Vamos a salir Por la otra puerta No, la otra puerta Oh, ok Sí, está muy bien ¿Por cuál guía Vasferry? De momento no he usado guía En este juego En el original No sabían entrenar Perros con silbato Todavía Dicen que en el ala Oeste Del segundo piso Así que es del otro lado No pierda esperanzas No, eventualmente Vamos a usar la guía Ya saben cómo es este canal Silbato para perros Genera frecuencias Que solo se dispara perros Por lo que sigue Para llamarlos ¿Y lo uso? No hace falta ¿Me prometes Que el sábado Empezarás tarde? El sábado comienzo Bueno El sábado comienzo No sé a qué te refieres Tarde, boss Regularmente Tengo dos horarios El sábado A menos que haya algo En la mañana El sábado A las 9 8 y media 9 hora México Y luego Seguimos con el de Es más Antes de empezar Estoy conectado ¿Me avisas? Ok En la mañana En la mañana En la mañana Cuando tú estás streameando En la tarde, boss Este, yo estoy aquí Despierto Ah, tú dices Por el de Resident Evil Outbreak Ah, muy bien Muy bien Entonces te mando Un privado De Que estamos Vamos a jugar Resident Evil Outbreak Segundo piso Estamos bien Entonces es del otro lado Necesito llevarme la escopeta Saludos Sí, su Sí, saludos Saludos Morsa, Darío A los que están aquí Muchas gracias Estamos jugando un poquito Resident Evil HD Se permite el backseating Porque no tengo idea Yo intentaré Ese por la mañana Y la tarde Así estoy Ok, dale, dale Esta puerta Está cerrada Oh, no La llave ya no sirve ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con hambre Ah, abajo Ok Vamos a revisar las puertas Antes de que suba Este chico Ok, aquí hay otro La cerradura La cerradura tiene grabada El emblema del casco Y lo que es peor Es que llevo toda noche Comiendo Hay días así Eso me pasa los sábados Los sábados como mucho Ah, mira Estamos acá Ok Aquí hay algo todavía Hay algo que no Hay algo que no agarramos Ah, una planta Aquí hay plantas Tengo espacios Hostia, subescaleras Sí Aquí ya Ya son mucho más agresivos Que en el original Ok, esta zona ya quedó limpia ¿Acá qué había? Dice que Esta zona todavía le falta algo Ah, la llave Ok, no tengo todavía el sustituto Necesito quemar a este sujeto No me ves Sube, sube Nada, se me van a juntar No voy a poder esquivarlos Es que voy a tener que matar a uno Lánzame el ataque Ah, ok Ah, me agarró Ni modo Lo que quería decir es que Lanzar el ataque Y en el inter Como que no pueden No hacen nada más Y evitarme las balas Y gastarme el El cuchillo Pero ya vi que no fue posible Hay una máquina de escribir Ah, no hay ítems Vamos a grabar Ya que estamos aquí Y creo que no Ah, tengo un cuchillo Jugaste demasiado clock tower Ahora no quiero disparar Es que la verdad En los Resident Evil Siempre me terminan Que Ah, sí Ah Ustedes no saben Pero es que yo tengo Una mala experiencia Con Resident Evil En general En los juegos de Survivor Horror Yo he tenido la mala experiencia Que Para el final del juego Ya no tengo balas Y me ha pasado En varios juegos Incluidos el Resident Evil Remake En Resident Evil Remake El final del juego Yo no tenía balas ¿Dónde está? Una pelea con cuchillo Con el G final Resident Evil ¿Dónde está? No, ya no lo encuentro Por ahí anda El 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 clipazo Donde me terminé El juego con cuchillo Porque no tenía más No, quién sabe dónde quedó Pero Básicamente nos terminamos El juego de Resident Evil 2 A cuchillazos Ah, pues aquí está Arde, perra Ah, no, es eso Nada, quién sabe dónde quedó Aquí está En Resident Evil 2 El juego lo terminé Literalmente con No tengo nada Con cuchillazo Mira, cero balas Ah, cero 45 Cero de todo Ah, Muelica Muchas gracias Pasaste por aquí Gracias Que tengas muy buena Muy buena tarde Ah, bueno Buena noche Porque ya Ya te vas a A descansar Termina el 2020 En TTC Sin usar balas normales Usar balas Pero ahorras todo el game Es que sí Yo soy muy Muy avaro Para usar balas Por la misma razón De que siempre Tengo problemas De economía De balas Al final Ya no más Ya no más Para el final De Silent Hill Tenía como 150 balas En el G final Porque me la Me la pasé Con el Con el tubo En todo el juego Ah, no Es un cuchillo Pensé que era una daga Si es que al final Tiene el ojo Tres grandes A veces que lo maté Con un cuchillo ¿Es lo que pasó? Ok Ah, uno de aquí Se me acabó Todas las armas pesadas Que llevaba Así que Así fue Un cuadro de la mansión Iluminado con una bombilla Hay perros Aquí, ¿verdad? Bueno Ganzúa Es una habitación Pequeña Ok, vamos a entrar Muebles viejos Ese no es un mueble Viejo Recambio de batería Escopeta estropeada Ah, ya sé Donde se usa esto Queroseno Cinta Y ya Nada más el queroseno Pues no No traigo el No tengo el La botellita Cerrada Con tres candados Bueno, vamos a dejar Ya que estamos aquí Vamos a dejar el otro ítem Este no sé qué onda Eh, ¿qué te parece Lo que dije Suena bien, ¿no? El problema Es que Ya había checado El precio De los De algún disfraz Por ahí Para Halloween Aquí están un poco Un poco Altos de precio Es que Aquí hay mucho evento De Hay mucho evento De Halloween Pero Ah Luigi Mention Ok El tema De Dead by Day Like Y jugar online No tengo ningún Poniente Está Perfecto Digo Sí Adelante Yo sí le entro Pero el tema El de disfraz Va a estar un poco complicado Pero igual Platicamos un poquito En discord De hecho ahorita Nada Voy a preparar Algo de comer Bueno gente Les agradezco mucho Este Sí, sí, sí Pero sobre todo Ah, sí Lo jugar junto Adelante Vos Claro, claro Vamos a Son las 8 de la noche Gente Este Me retiro a cenar